¡Megavento! ¡Nuestro negrito Zavala! ¡Toma tu banda internacional! ¡Gigante Murillo! ¡Hola, hola gente linda! Aquí les hablo, Luis Alfredo Zavala Zorzano Subdirector de la banda Gigante Murillo Quiero confirmar nuestra presentación Los días 9, 10, 11 de agosto Estaremos en la ciudad de Covijapando Junto a la Morenada Majestoso Yimani Y un saludito a los pasantes 20-24 Al señor Javier Reinaldo Mamani Quispe y la señora Magdalena Javier de Mamani E hijos Somos tu banda Pacima Internacional ¡Gigante Murillo! ¡Espérenos! Disfrutaremos de una super cartelera musical ¡Cartelera musical! Quítanos por siempre Llega desde el Perú Con su mejor repertorio Tobias Zapasa Tú y yo Quítanos por siempre Vivir lo prohibido Resentir y no pensar Porque somos presos del placer y más placer Estamos confundiendo el amor con la pasión Hay que darle un alto porque tienes tu hogar Desde la ciudad de La Paz Presentes Agrupación Folclórica Paccha Con la bendición de la mamita de Urcupiña ¡Sí señor! ¿Dios cómo están? Soy Juli Limachi Mayorinista del grupo Paccha Y quiero confirmar nuestra presencia En la gran Diana de la Morenada Majestoso Yimani De la ciudad de Covijapando La cita este domingo 11 de agosto En la ciudad de Covijapando Quiero mandar un saludo muy especial A nuestros queridos compadres Javier Mamani Y su señora esposa Magdalena Javier de Mamani Devotos de la Virgencita de Urcupiña Es el cariño de la gestión Cinco corazones humanos Los esperamos Los únicos e inigualables Carisma Técnica Potosí Carisma Amigos y amigas Les saluda su amigo de siempre Vladi El vocalista del grupo Carisma Queremos confirmar nuestra presencia Este 11 de agosto Estaremos en Covija Junto a la Asociación Folclórica Cultural Morenada Majestosa Yimani Covija Pando Gestión 2024 Cinco Acept Junto a los prestes Javier Reinaldo Mamani Quispe Señora Magdalena Javier de Mamani e Hijos No lo olviden Carisma Cuncia De bodilla para el mundo Con la mejor música tropical Los chicos fieles Serás mi único amor Me decías Te amaré por siempre Me decías Déjame decirte Que no vales nada No puedes irte con él Márchate Serás mi único amor Si serás mi único amor Me decías Te amaré por siempre Me decías Hola que tal amigos de Covija Nosotros somos Los chicos fieles Y queremos confirmar nuestra presencia Este 11 de agosto En la festividad En honor a la Virgen de Urcubiña Asociación Folclórica Morenada Majestuoso Y Imani Agradecemos a los pasantes Javier Reinaldo Mamani Quispe Y Magdalena Javier Mamani E Hijos Gestión 2024 Cinco Corazones Así que nos vemos ahí Confirmados Agradecemos de igual forma A nuestros fraternos antiguos Nuevos y simpatizantes Saludamos de manera especial A nuestros compadres Comadres A hijados Y familiares Hasta la ciudad de Argentina Chile y Brasil Y aquellos que no pudimos hacer Llegar la respectiva invitación Lo hacemos a través de la presente Los pasantes 2024 Agradecen con mucho respeto Y humildad Su gentil y grata concurrencia Deseando que nuestra Virgencita de Urcubiña Les forme de bendición Su hogar y trabajo Este evento contará con la garantía Del sistema De sonido e iluminación Génesis